Minutos sobre las 9 de la mañana de este caluroso, otra vez martes 7 de julio de 2015. Como les comentábamos esta mañana, hace poco más de una hora, no sabemos todavía, no tenemos ni idea de hasta cuándo va a llegar este calor tórrido, sofocante, asfixiante que estamos padeciendo. Bueno, y aquí nos podemos dar con un poquito con un canto de los dientes, pero por el centro del Valle del Guadalquivir, ayer por la tarde, a las 5 de la tarde, se llegaron a alcanzar temperaturas de 46 grados, como lo están oyendo, algo realmente terrible. El peor verano, la peor ola de calor, dicen los entendidos de los últimos años. Tampoco lo peor es que no sabemos hasta cuándo va a llegar, pero parece en principio, por lo menos, que hasta el día 15, 16 de este mes, hasta dentro de una semana, vamos a estar soportando este calor. Durante el día realmente da igual, pero durante el día hay que estar trabajando con el traje para arriba y para abajo, lo peor son las noches. Las noches, sobre todo la de ayer, la noche pasada, que ha sido horrible, en cuanto a no poder ni pegar un ojo. Y ese buen tiempo va a propiciar el que a partir de mañana, día 8, que es miércoles, aquí tengo el cartel, que lo voy a mostrar, comience todo un clásico en nuestra capital, en el verano gaditano, que es la vigésimo primera ya, ¿no me parece? Aquí no viene, pero... Sexta. Veigésimo sexta, perdón. Veintiséis años del rastrillo de Nuevo Futuro. Aquí está este precioso cartel que ha pintado Salvador Solórzano, que es coordinador también de los voluntarios de Nuevo Futuro, que no ha podido estar aquí, por motivos personales, al que te saludamos desde aquí, Salvador, y que todo vaya bien, que es lo realmente importante. Un rastrillo del que vamos a hablar con la presidenta de Nuevo Futuro en Cádiz, con Jerónima Galeano. Muy buenos días. Hola, buenos días. Encantado de saludarte y gracias por venir aquí tan tempranito por la mañana. Gracias a vosotros por invitarnos. Jerónima, por favor, es obligado, como todos los años. Además, una Jerónima que desde primera hora no para, porque estaba por aquí, por el pasillo, ahí en la salita, esperando, con el teléfono en la mano. Muchas gestiones, ¿no, Jerónima? Muchísimas, muchísimas. Son dos meses intensos de gestiones al momento, ¿no? Porque todo el año sí que estamos trabajando, como la tómbola que la trabajan todo el año, las peticiones que le hacemos todos durante todo el año. Pero estos dos meses, verdaderamente... Bueno, dos meses y después ya el post-rastrillo, que tiene también su preparación, porque tenemos que mandar todos los agradecimientos y terminar de pagar lo que haya que pagar, en fin, recoger todo aquello, que aquello es un derribo, verdaderamente un derribo es aquello. Se ve el baluarte como si estuviera en una obra, pero importante. Sí, porque hay que desmontarlo todo a mayor brevedad posible para dejar el baluarte libre. Claro, en una mañana hay que desmontarlo. Hay que desmontarlo todo. Bueno, y montarlo también, que se monta prácticamente en dos días, y es costoso, es costoso. Y al mismo tiempo, a mí me da mucha felicidad ver ese patio del baluarte con todos los voluntarios y todos teniendo su parcela como suya propia. Y entonces la defienden, pues, que me falta esto, que no, que es mío, que no, que yo tengo más, y la defienden verdaderamente eso, como si fuera propia. Por supuesto que sí. Ya estás trabajando, estáis aquí desde primera hora de la mañana. De ayer. Y de ayer también trabajando, preparando todo el baluarte de la Candelaria que va a coger un año más esta nueva edición, la vigésimo sexta, 26 años del Rastrillo del Nuevo Futuro. Jerónima es la cara visible, la presidenta del proyecto del Nuevo Futuro, pero hay muchísima gente trabajando detrás, muchísimos voluntarios y mucha gente perfectamente coordinados que son los que tienen que poner en pie todos los años esta cita que es realmente importante el verano en Cádiz. Sí, en el Rastrillo trabaja todo el mundo. Tenemos todos los voluntarios y aparte de los voluntarios, pues también trabajan todo el personal, tanto educadores como equipo técnico aquí. Todo el mundo sabe que esta semana es a tope. Igual cargan los tableros, que montan las barras, que aquí todo, porque la mano de obra toda es voluntaria. Todo tiene que estar dispuesto para mañana por la tarde cuando se inaugure oficialmente el Rastrillo. A las 7 de la tarde se inaugura mañana y, bueno, esperemos que empiece con fuerza, ya que tenemos este año mucho calor, que el año pasado nos cogió un poniente impresionante y eso nos destrozó. Pero este año yo creo que los barriles de todos los materiales tienen que estar llenos, porque pienso que se van a vaciar, porque hay muchísimo calor, como has dicho. Y, bueno, eso es bueno para nosotros, porque a las personas les va a gustar estar al fresquito, viendo una actuación magnífica en el tablao o cenando en el restaurante. Y, como no, pues tenemos que tener allí consumiciones. A mi pasado recuerdo lo del poniente, fue el mes de julio prácticamente entero. De poniente que, hombre, no he hecho a perder, pero sí resto público. Al rastrillo, porque a las 9, 9 y media, 10, ya hacía bastante fresco, por no decir frío. A esa hora en el baluarte de este año es totalmente distinto. Os va a acompañar una muy buena, diría que alta temperatura, por la tarde que va, como tú bien decías, Jerónima, a propiciar el que la gente consuma, que de eso se trata, naturalmente, y pasen un rato muy agradable. Por encima, si tienes, yo sé que te utilicen estos los datos, además los tienes todos aquí, porque no te da ni un papel. Lo bueno que tiene Jerónima es que no tiene ni nada de falta papeles, se lo sabe todo. ¿Cuánta gente está prevista que trabajen diariamente en el rastrillo, en el baluarte? En el baluarte tenemos unas 200 personas. ¿200 personas? Sí, entre todos los voluntarios, los que se ven y los que no se ven, pero hay como unos 200 voluntarios. Se necesitan muchísimas personas para llevar esto, porque, ya te digo, la mano es toda voluntaria. Mañana, a partir de las 7 de la tarde, es la inauguración oficial del rastrillo, que se va a hacer, como es habitual también cada año, con una, digamos, una ceremonia sencilla, pero sí bastante cargada de simbólica y, por supuesto, solemne, por así decirlo, de apertura del rastrillo. Sí, claro. Contamos con la asistencia del ayuntamiento, como todos los años se le ha mandado la invitación. En este caso, este año, como el ayuntamiento es nuevo, pues la verdad es que no tenemos todavía contacto con las personas, pero sí le hemos mandado invitación para que presidan el acto. También le hemos invitado al señor obispo. No tengo todavía la confirmación, y si no, pues tendrá que ir, como siempre, el párroco de la iglesia del Carmen, que también le estamos agradecidos, tan cerquita que lo tenemos. Otro año ha ido el padre salido, posiblemente, bueno, eso lo lleva Salvador y es el que se encarga de eso, que está, como ha obtenido un percance, pues está pendiente de ello. Y, bueno, todos los colaboradores y todas las invitaciones que tenemos, muchísima gente, como está ya previsto, la presidenta de honor, doña Beatriz, que viene expresamente, pues igualmente, que al cartel, viene a la inauguración, viene a las cenas, y hace su presencia en todos los días del rastrillo, también colaborando, no solamente con su presencia, sino que ella también forma parte activa del voluntariado, y, bueno, pues ella echa mano también a donde tiene que echar. Por supuesto que sí. Desde mañana, miércoles, día 8, no lo olviden, lo saben todos los gaditanos, y cuando digo gaditanos, no digo solamente de la capital, puesto que hay mucha gente de la Bahía y de otros puntos, los que vienen cada año al rastrillo, el ya tradicional, son, como digo, 26 años de nuevo futuro en nuestra capital. Todos los días a partir de las 7 de la tarde. Todos los días a partir de las 7 de la tarde. Incluido el domingo, día 12, que será cuando se clausure. El domingo se clausura el día 12. Tenemos una cosa especial este año, y es que vamos a abrir la zona del restaurante, la vamos a abrir para una feria infantil. Entonces, aparte de los pases de modelo, de las atracciones que hay, como es el Valle de Cuento, la Maga, atracciones, actuaciones peque, que también va, pues tenemos, vamos a poner una feria, o sea que ese espacio, que verdaderamente es grande, donde en la zona toda del restaurante, pues vamos a poner una estupenda feria infantil con muchísimos cacharros y toboganes, en fin, lo que es una feria infantil. Para que haya también para los más pequeños. Para los más pequeños. Todos los días, a partir de mañana, actuaciones, pases de modelo. ¿Cómo va a ser la jornada, por ejemplo, de mañana, después de la ceremonia de inauguración, a las 7 de la tarde, a partir de las 7 de la tarde? Bueno, pues después de eso, de la inauguración, tenemos, empezarán inmediatamente las actuaciones, ¿eh? Y, se comienzan las tiendas, todas que están con muchísimos productos nuevos, porque este año hemos traído muchísimas tiendas, que son nuevas, pero verán, cuando vean las novedades que hay, tanto en bisutería, como en ropa, hemos traído unos trajes preciosos, que son africanos, que lo hacen a la medida, y que son súper baratos. Bueno, muebles, hay, las tiendas se han renovado totalmente. La tómbola está magnífica, con muchísimos regalos, muchísimos juguetes, y esas preciosas muñecas que están vestidas, bueno, yo es que siempre lo tengo que decir, porque es que eso es la perla de la tómbola, las muñecas vestidas por las voluntarias, y, bueno, empezamos ya la programación, y tenemos unas actuaciones magníficas, como es Fali Pastrana de Carnaval, el Chery, las incondicionales del flamenco, como es Carmen Guerrero, Lidia Lozano, Leo Pover, Carmen de la Jara, que voy a contar de todas ellas, es que están a tiro de teléfono, que las pobres mías, nunca me ponen ninguna pega, y además, hasta las cambio de día, y no se quejan, y le digo, ay mira, es que se ha caído este, y puedes cambiar, y nada, ellas vienen, con sus guitarristas, Juan José Alba, bueno, este es un chico estupendísimo, que llevo muchísimos años llamándolo, y estaba en la Universidad de Granada, siempre lo digo, porque a veces, lo sacaba incluso de la clase, para hablarle, y bueno, pues, un atractivo más, este año, esperemos que vaya muchísimo público, que no haya ningún incidente, que eso es la mejor cosa, que no surja ninguna cosa, ¿no? Hay mucho público, a mí algunas veces me da, un poco de... Se meten muchas personas allí. Sí, hay mucha gente, y cuando yo, nos paseamos, Salvador, otra colaboradora, por allí, vemos lo que hay allí, montado del tablao, la cantidad de gente, la cena, la tómbola, rebosando, y todo esto, decimos, ¿cómo es posible que esto entre unos cuantos? Porque en verdad, hombre, ponerlo en marcha... Comparado con el público que va, ponerlo en marcha, son muy poquitas. Ponerlo en marcha, y hacer, y gestionar todo, somos unas cuantas, ¿cómo hemos podido hacer esto? que, bueno, pues que no somos profesionales de esto, ¿no? Tenemos experiencia, un poco, pero bueno. ¿Cómo que un poco? Como que son 25 años por detrás, ¿no? Organizando. Yo menos, pero bueno, yo ya llevo 11 años. Por eso digo, yo creo que con 3-4 años organizando el rastrillo del nuevo futuro, yo creo que te haces un máster total y absoluto en cómo organizar espectáculos, organizar cenas, barras, actuaciones, tómbolas, tiendas, de todo. Sí, además esto se hace un poco, un poco así a lo bestia, como yo le digo. Sí, porque, hombre, no tenemos una preparación grande, y entonces, lo mismo se está concretando una cena, que se está cogiendo una tienda, que se está haciendo una actuación, no hay, es todo al mismo tiempo. Tengo que agradecerle, desde luego, a los colaboradores, porque esto es un engranaje de muchos puntos, y si uno falla, ya esto no se puede hacer. los colaboradores son la parte más importante que hay en este evento. es que sin ellos difícilmente se podría llevar a cabo. No tenemos a estos restaurantes, El Faro, Pablo Grosso, Oreca, que llevan 26 años, todos los años, haciendo lo mismo, y después, cómo hacen, cómo preparan la cena, que preparan una cena, pues, como si estuvieras en el restaurante del Faro, de verdad, o del Aljibe, y está allí, pues, todo eso donado, no tienen, no tengo palabras, pero no solo por lo que dan, sino cómo lo dan. No tengo palabras para el recibimiento que tengo siempre, y con el agrado, y con el cariño ya, que todos estos colaboradores tienen a Nuevo Futuro. Son, siempre lo hemos dicho aquí, hablábamos el otro día, el viernes, quiero recordar, estaban aquí responsables del Banco de Alimentos, y hablábamos precisamente de esa solidaridad que caracteriza al gaditano, y está claro que, bueno, propia Maite del Faro, Pablo del Grupo Grosso, y Antonio de María de Oreca, son gaditanos comprometidos con la ciudad, y no faltan ningún año a la llamada que le hacen, es más, si Jerónima no los llama, son ellos los que llaman, oye, Jerónima, para este año, ¿qué? Sí, sí, y efectivamente lo donan absolutamente todo, vajilla, mesas, los alimentos, los camareros, todo, absolutamente todo, para que se puedan, recaudar fondos para el nuevo futuro, y eso es de agradecer, ¿eh? Eso es, bueno, de agradecer y más, porque Luis Núñez, que está tan preocupado, y Pablo preguntando, que cuántos comensales, que no falte nada, que, bueno, y es una cosa que es donada, o sea, que no tienen ellos ningún interés material en esto, ¿no? Pero, y ya no decir con las bodegas, las bodegas de igual manera, el corte inglés, bueno, ¿qué voy a decir del corte inglés? Se vuelca con vosotros. Se vuelca con nosotros, hace toda la maquitación de, de, de los carteles, y de todo, y todo lo que tenemos, de volatina y de todo, y bueno, después, todos los regalos que da, y la donación que da tan estupenda, pero que siempre tengo que aclarar también, y considerar que no es solo lo que dan, sino es con el cariño que lo dan todos, y los vinculados que están con nuestra asociación, y con nuestras personas. Eso es muy importante, el cartel que tenemos aquí, que hemos mostrado anteriormente, bueno, pues colaboran el Ayuntamiento de Cádiz, el corte inglés, la Diputación Provincial de Cádiz, y la obra social de la Fundación La Caixa, que son, digámoslo así, las cuatro instituciones, que son las que soportan, por así decirlo, todo lo que es la infraestructura, el peso, más importante del rastrillo, evidentemente, las instalaciones municipales, del Balbuarte de la Candelaria, el corte inglés, como firma, no gaditana, pero sí implantada en Cádiz, que es la que edita el cartel, y edita absolutamente todo, la Diputación también con su aportación, y la obra social de la Caixa. Además de eso, una larga, larguísima, interminable lista de colaboradores, de tiendas, de establecimientos, de asociaciones, de todo el mundo, que quiere, de una u otra forma, quiere colaborar, con lo que siempre es, un éxito del rastrillo del nuevo futuro. Sí, porque tiene que sumarle ahí también, Aguascadi, Eléctrica Cádiz, bueno, el pescado que tenemos, que todas las empresas, ahora mismo, como Aqualú, Cortemar, toda la cantidad que nos dan, porque hacemos unos fritos gaditanos, en el rastrillo, que te mueres, eso es, si no lo han probado nunca, tienen que ir, es una verdadera maravilla, comerse un pescaíto frito, con una refresca, un refresco fresquito, o algo, once de la noche, doce, o la hora que sea, da igual, no tienen hora de cerrar, tampoco, además no falta de nada, se está haciendo todo hasta el último momento, es decir, no hay una hora en la que digan, ya tenemos, no, 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 si usted llega a las doce o la una, y quiere algo, se lo van a hacer en ese momento, sí, claro, hombre, tenemos que tener un poco de prudencia con la música, porque, pero bueno, no importa, quitamos la música, y allí como se está muy bien, ya se puede también, nos podemos quedar, y si hace bueno y es que hace calor, como está previsto, como está previsto, pues tenemos buenas previsiones, yo creo que este año va a ser un buen rastrillo. Muy bueno, por cierto, como todo en la vida, esto tiene gastos, es evidente que mínimos, pero gastos hay, ¿verdad, Jerónimo? Sí, bueno, claro, gastos, muy poco, ¿eh? Esto tiene muy poco gasto, pero claro, tenemos que la seguridad del seguro, hay muchos gastos que están contemplados, pero la mayoría no, porque incluso un gasto fuerte, que era siempre el transporte, el transportar todos los utensilios que tenemos, para llevar al baluarte y después recogerlo, eso la empresa Tiratran viene haciéndolo ya tres años, y también, mira, Guillermo da gusto de ver, como todos los directivos de la empresa, que son los dueños, y se vienen allí con su polito, y venga que nos vamos, que hace, bueno, ayer era una gozada, porque se hizo con camiones de Tiratran, y se hizo en un momento lo que fue el traslado. Que se dice, pregunta una empresa, con los tiempos que corren, que cede los camiones que hagan falta, el personal que haga falta, para transportar, para montar, y para desmontar, todo, absolutamente todo, de forma altruista, sin cobrar un céntimo, pero es evidente que al tratarse de un espectáculo público, que se celebra en un lugar cerrado, es evidente que hay una normativa muy importante que cumplir a nivel legal, como es por ejemplo, un seguro de responsabilidad civil, que hay que hacer, evidentemente, seguridad, la entrada del evento, que no cuesta entrar, no hay entradas, pero hay que controlar al público, que está por ahí dentro, naturalmente, una serie de condiciones, que eso es inevitable, y que haya que pagarlo, eso es inevitable, el resto, todo prácticamente es donado. Sí, prácticamente todo es donado, tenemos, claro, la seguridad en el baluarte, hay seguridad, pero cada evento nos exige, que llevemos nuestra propia seguridad, como es lógico, y la llevamos, del seguro de responsabilidad, después, bueno, pues, el electricista, que sí tiene que ser homologado, gastos, pero, son pocos, son pocos, en comparación con lo que es este evento, porque, claro, lo más importante, sí, es gratis. ¿Cuántas miles de personas pasan por el rastrillo, Jerónima? Porque siempre, yo cada vez que recuerdo, cuando vienes todos los años, para hablar de un futuro, y siempre te pregunto lo mismo, y me dices siempre lo mismo, no tengo ni idea, pero si me pongo a pensarlo, me da miedo pensar la cantidad de gente que entra allí. Sí, porque además, tampoco, tampoco, debemos de contarla. No, verás, verás, no, queremos decir, se atienen efectivamente al aforo que está permitido, sí, claro, eso tiene un aforo cerrado, es un lugar, insisto, son sitios públicos, municipal, y tiene un aforo, según la normativa, hay que cumplirlo, y se cumple, y se cumple perfectamente. Pero tengan en cuenta que hay gente que entra y que sale, no es que esté permanentemente dentro, por eso la pregunta es siempre la misma, ¿cuánta gente entra en el rastrillo? Es que hay mucho movimiento, hay muchísimo movimiento, porque es que está todo el tipo de personas, está la persona que solo va, pues a la tienda a comprar, y entonces entra, sale, el que va a tomarse un refresco, o el que va a tomarse un refresco, hay diferentes públicos, el que va por la primera hora, porque son los pases, pero cuando terminan los pases de los niños se marchan, o sea, hay mucho movimiento de entrada y salida, muchísimo, y entonces también están las personas que no se pueden contabilizar, porque son todas las actuaciones, las actuaciones entran gratis, y no podemos contabilizarla de manera eficaz por la entrada, y también eso pues entran y salen, porque actúan y se van. Está claro, pero que pasan muchas, muchas, miles de personas que pasan por el rastrillo, que como digo, hay quienes se quedan un rato, y hay quienes están entrando y saliendo continuamente, nada más que caer al rastrillo cualquier día, y verán como es continuo el trasiego de gente que entra, de gente que sale, de gente que está bien en los pases de moda, las actuaciones, etcétera, que suelen ser sobre las 10 de la noche, aproximadamente. Bueno, lo infantil que tenemos, Es un poquito antes. Viernes, sábado y domingo, tenemos programación de pases infantiles, entonces empiezan a las 7 y media, empiezan los niños con sus pases, y ya a partir de las 9 y media o 10, cuando empiezan las actuaciones. A partir de esa hora, que es cuando, digámoslo así, entra una mayor cantidad de público, ¿cómo puede ser? Claro, entra mucho público, y sale todo, prácticamente sale todo, los infantiles, se van más pronto, ¿no? Pero, la verdad es que, hay mucha gente también, allí, las mesas están llenas, y las tapas, este año no le hemos subido nada, o sea que mantenemos los mismos precios, de toda la vida, hemos aumentado también, lo que son las bebidas largas, no solamente las que poníamos, la normal del cubata, el whisky, sino que se van a hacer un mojito, se van a hacer otros combinados, porque se ha puesto un stand solamente de copas, que no se van a servir en las propias barras, para que gente joven, que sabe lo que se bebe, beben la gente joven, lo saben ellos, y entonces, bueno, pues los educadores, se han hecho cargo de montar esa barrita, solamente de copas, que ellos saben, qué es lo que tiene, qué es lo que está de moda, porque nosotros, ya ninguna sabemos lo que está de moda, y ellos iban a servir sus cóteles, y sus cositas, para que todo el mundo esté contento, los jóvenes, los más mayores, y todos. Es un público eminentemente familiar, el que suele ir al rastrillo, ¿verdad? Bueno, es un público, muy heterogéneo, hay de todo, pero bueno. Pero nosotros tenemos nuestro público. Vuestro público, los incondicionales. Sí, nosotros tenemos nuestro público, los que están muy vinculados con la asociación, que van todos los años, que saben lo que hacemos, y para quién lo hacemos, y tenemos, sí, un público mediano, de mediana edad, en el que van, pues, con toda su familia. Se están incrementando muchísimo los jóvenes, que eso es nuestra meta ahora, nuestro objetivo, que los jóvenes y los hijos de los colaboradores se metan, pero que se metan trabajando, ayudando, y también, pues eso, participando de la cena con sus amistades, y lo estamos consiguiendo. En el restaurante, ya hay muchísimas mesas, en los que son jóvenes, que hacen con sus amistades, este grupo, y bueno, hay un ambiente muy diverso. Que de eso se trata. Hay quien puede pensar, y no se ha quedado pequeño el Valguarte de Candelaria, se ha quedado un poquito pequeño, pero Jerónima ya lo decía, creo que era hace dos años, y creo que también lo ha comentado el año pasado, decía, es el lugar idóneo, para hacer el rastrillo, ¿no? Sí, yo no lo cambio, porque hay mucha nostalgia, entre los colaboradores más antiguos, mucha nostalgia de lo que era San Felipe Neri. Porque yo era muy complicado. Pero yo he vivido San Felipe Neri, yo lo he vivido, porque prácticamente, bueno, de hecho, el último que fue en el año 2004, ese ya lo hicimos, lo organicé, yo con mi equipo que formamos, y todo eso, y ya lo hicimos nosotros. Y aquello era horrible. Es muy complicado, porque hay que montar muchas carpas. Muy complicado. Allí está pegando el sol todo el día, era hacia calor de noche, aquello era un espacio muy grande, es cierto, pero muy difícil de controlar. Muy difícil, muy difícil de controlar, muy difícil de montar, muy costoso, porque solamente en gasto, pues es que las carpas eran súper carísimas. Súper carísimas. Y ya el último año, que no se podía clavar, y tuvieron que ser unas carpas ya más especiales, de contrapeso, y esto que encareció muchísimo más, aquello era todo muy caro, muy trabajoso, la preparación era casi, prácticamente 20 o más días de antes, y para la recogida, bueno, la recogida es mortal, donde quiera que sea, porque aquí también es mortal, porque me decía Javier de Tiratrán, bueno, esto lo hacemos, la llevada, en una mañana lo hacemos, ahora, la recogida ya... Son dos o tres días. Bueno, no, una mañana también, pero muy costoso, muy costoso, porque claro, las cosas ya están todas desperdigadas por los sitios, y hay que vaciarlos, y es más difícil. Es complicado, pero en cualquier caso, a pesar de que poquito a poco el espacio se va quedando pequeño, para el rastrillo, está claro que como el baluarte de Candelaria, de momento no hay ninguno que se le pueda comparar. Las casamatas, las tiendas son una preciosidad, las tiendas son una preciosidad, con esa ventana. Ayer hablaba yo con una que, Nina, una chica, un matrimonio, que trae unas perlas preciosas, unos collares de perlas semi preciosas, y perlas preciosas, que bueno, son lindísimos, y ella me decía, tendré el mismo sitio que el año pasado, que tenía la ventana detrás con esa vista, no te preocupes, que tu ventana está reservada para ti. Bueno, esa vista con esa ventana, viendo el mar, ese fresquito... La puesta de sol, que se ve desde allí. Con un fresquito que hace, que tienen que cerrarla, porque a veces te hace fresco. Ese pasadizo que puedes ver todas las tiendas, que ninguna es mejor que otra, porque como todo el público tiene que pasar por todas, se ven desde el principio hasta el final. O sea, las tiendas son una maravilla. ¿Cuántos expositores, cuántos puestos va a haber en las casas matas? Bueno, las que hay, evidentemente. Sí. Pero, ¿cuántos va a haber este año? Hay... Casamatas son 16. Sí, y están las 16 ocupadas. Las 16 casamatas están ocupadas, y en cada casamata vienen tres proveedores. Sí, porque son grandes las casamatas. Son grandes, Con ese pasillo que bien dice Jerónima, que va recorriendo todas, evidentemente. Hay quien la coge entera, quien coge toda la casamata, y entonces, pues, es verdad, pone allí su tienda, porque es que es preciosa la... el espacio es precioso. Pone su tienda. Y otras, pues, lo reparten entre tres, que se puede repartir muy bien, porque es que son grandes, y claro, la gente con ese pasillo no le dificulta el tema de los puestos, no tienen que pasar entre puestos ni nada. Tenemos dos salas de antigüedades, que eso también llevamos ya unos años, que se ha conseguido, que nunca jamás había habido dos salas. Hay dos salas, incluso hay en el pasillo que va a las salas de las antigüedades, hay estanques de personas que ya no han cabido en las casamatas. Lo cual también es para tener en cuenta. Una de las estrellas del rastillo es la tómbola. Sí, la tómbola es... Eso tenéis mucho cariño. Mucho cariño. Yo llevaba la tómbola antes de ser presidenta y antes de todo esto, en San Felipe, yo llevé la tómbola unos cuantos años, y a mí la tómbola me fascinaba, porque es que, bueno, eso de reunir tantísimos regalos, tiene muchísimo trabajo, porque hay que pedir, que pedir ya es costoso. Bueno, pedir, más que pedir que te den, ¿no? Bueno, claro. Bueno, tú pides y después te dan, pero afortunadamente dan. Sí, dan cada vez menos, porque es que las tiendas de Cádiz, las tiendas de Cádiz, están cerrando, y entonces, todos los que son las tiendas que no son españolas, pues esas personas no pueden dar. Y las franquicias, pues tampoco pueden dar, bueno, se lo tienen permitido. Claro. Entonces, se reduce muchísimo lo que es el comercio. Pero, por otro lado, pues tenemos donaciones, grandes donaciones, pues de otros grandes establecimientos, como es Carrefour, como Valle Sur, todo esto, y entonces, bueno, pues suple un poco la deficiencia del pequeño comercio. Pero es evidentemente un punto de encuentro familiar, y para todo el mundo, la tómbola, que es una de las estrellas de nuevo futuro, y que lleva, bueno, pues 26 años, lleva la tómbola. Sí, y además mantenemos la misma trayectoria, el mismo sistema, con su premio ese especial, que es el martillazo. El martillazo. Sí, que en el Baluarte, pues no se puede hacer de la manera que se hacía en San Felipe, era que tocaba una sirena, cada vez que había un martillazo, hacíamos ahí un espolio grandísimo. No se puede hacer, porque lo que falta ya es el tabla o el restaurante, y encima la tómbola pegando bombazos. No puede ser. No puede ser. Pero bueno, ahí está el martillazo, que se anuncia mucho, y es un regalo especial. Entre ellos están estas muñecas, porque la verdad es que las muñecas son una preciosidad. Por supuesto. Más regalos importantes, tenemos tarjetas del corte inglés, tenemos muchos regalos de electrodomésticos, muchos regalos buenos, que son los martillazos. Además sería larga, larguísima la lista de colaboraciones, de establecimientos, de empresas de Cádiz, que colaboran con Nuevo Futuro, para que sea un año más en realidad este rastrillo. Estábamos hablando anteriormente y mostrábamos el cartel, aquí lo vamos a enseñar una vez más, que ya habrán visto y lo ven, se ve por muchísimos puntos de Cádiz, que está distribuido el cartel que ha diseñado este año Salvador Solorzano, cuya firma pueden ver aquí, que hoy no ha podido estar con nosotros. Un cartel, aparte de precioso, Jerónima, cargado de simbolismo. Sí, yo le veo muchísimo significado, yo nada más verlo, lo vivo, porque veo ese tren, con sus vagones cargados de niños, son todos niños, y son niños que están sonriendo, están felices, están llenos, pero niños que... Vagones de colores, que además el tren sale de un túnel, es decir, salen de una parte oscura, negra, hacia un lugar lleno de felicidad y de luz. Las vías no están todas puestas, le faltan vías, porque se simboliza los voluntarios, que los voluntarios están poniendo las vías para que ese tren pueda seguir su camino, hacia una zona más amplia, con más luz, con más vida. Me cuentan y me dicen que la maquinista que está aquí es Jerónima. Bueno, eso es, claro, eso es lo que ha visto el autor, ¿no? Esa eres tú, ¿no? Eso dice él, que soy yo que llevo la máquina, bueno, yo conduzco muy mal. No, hombre, pero es una, es mucho simbolismo, porque es un tren, una locomotora, que simboliza a Jerónima que está aquí, y que es el logo de Nuevo Futuro, y es la que tira un poco de este tren, de la ilusión, de la alegría, del futuro, nunca mejor dicho, de muchos miles de niños, ojalá que pudieran ser muchos más, que tantos años lleva trabajando, para los que tantos años lleva trabajando Nuevo Futuro, y que esas vías que los voluntarios van construyendo, para que el tren no detenga su caminar, que es lo importante, ¿verdad? Sí, está hecho con mucho cariño, está hecho por Salvador, que conoce la asociación, sabe lo que hacemos, entre ellos él, conoce los hogares, y yo creo que para hacer el cartel de Nuevo Futuro, hay que tener esa sensibilidad, y saber, e incluso el gesto de decir que soy, de ponerme ahí, de que soy yo esa, la maquinista, la conductora de la locomotora, lo he tomado como un gran cariño, que nos tenemos mutuamente, es una persona, que para mí es fundamental, es mi mano derecha, pero tengo varias manos derechas, porque hay varias, pero vamos, él es una de las manos derechas, en el que siempre está contento, pacífico, tranquilizándome, y para mí es, ya te digo, un puntal, en toda esta trayectoria, que llevamos, y todo este trabajo. A pesar de los años, y a pesar de la experiencia, como se dice habitualmente, Jerónima, ¿en qué momento, cada año, dices, estoy a acá? Sí, bueno, emocionalmente, y emocionalmente, paso por diferentes etapas, cuando ya me pongo a, bueno, ya tenemos que ponernos, y saco mi agenda, y la agenda de todos los años, y el planning que tengo, de todos los años, entonces me entra un gran bajón, porque yo creo que veo, todo lo que hay que hacer, y las fechas, en las que hay que hacer las cosas, y todo, que me entra un gran bajón. Ahora, después me entra un subidón, cuando veo que ya he hablado con el faro, con el pescado, con las bodegas, y ya me empieza a entrar un subidón tremendo, que ya no hay quien me pare, ya no hay quien me pare, y ya empezamos, venga, y si viniera esto, y si viniera, y la verdad es que, que sí, que es mucho trabajo, pero también mucha recompensa. Mucha recompensa, y mucho de todo, satisfacción al ver que la gente responde primero, a la gente, que tienen que hacer posible, porque de nada serviría, el que Jerónima trabajara, un año entero, bueno, ella y todos los voluntarios, y particularmente, los últimos meses, preparando horas y horas, si luego la gente, las empresas que colaboran, por el transporte, los restaurantes, todo el mundo, pero es que el teléfono, lo bonito, es que Jerónima llama a mucha gente, pero al cabo de los pocos días, es la gente la que llama ya Jerónima. Jerónima, que cuentes con esto, que cuentes con aquello, que te cuentes con lo otro, que estamos allí, que vamos a ir, que te vamos a dar, que te vamos a poner, es cuando empiezas a recoger un poquito el fruto del trabajo de tanto tiempo. Claro. Yo siempre digo que yo, ni esto, ni la asociación, lo puedo llevar solo. Esto es impensable, de que una persona lo pueda llevar solo. Eso es impensable, y quien se lo pueda creer, está, está, bueno, está, equivocado, equivocado, pero bueno, esto hay que hacerlo, si es verdad que yo lo dirijo, en cierto modo, no, yo llevo el peso, pero hay muchísimas personas que hacen igual que yo, que no es que yo haga más que nadie. Hay muchísimas personas, y desde luego hay que valorar, que en una asociación, donde hay tantísimos voluntarios, tantísimas mujeres, porque la mayoría somos mujeres, y que todas se lleven tan bien, que haya una cordialidad tan grande, que no haya nadie que diga, yo soy más ni menos, que ni tú has ido a tal, y yo no he ido a tal. Bueno, yo es que esto no lo veo en ningún otro sitio, y eso sí que es una satisfacción. Hombre, quien piense, como bien dice Jerónima, que una sola persona puede sacar adelante, un evento de las características, que es el rastrillo, que quien no lo conozca, yo le invito, le invitamos desde aquí, a que a partir de mañana, se vengan a Cádiz, al baluarte de la Candelaria, está justamente enfrente, de la iglesia del Carmen, tiene la parada de autobús, que para justamente delante, justamente delante, de la entrada del rastrillo, del baluarte, que vengan, y vea la magnitud, de lo que allí se organiza, que te da que decir, cómo es posible, que personas que no son profesionales, de nada, un grupo de voluntarios, han puesto en pie, esto y lo siguen haciendo, todos los años, y realmente, dices tú, oye, aquí hay un trabajo, pero, pero trabajo, es joven. Sí, aquí hay muchísimo trabajo, y bueno, la manera de llevarlo a cabo, precisamente es esa, que todos se lleven bien, y que todo lo toman, como suyo, como suyo, y a la hora de las cuentas, también, pues mi barra es Chomán, mi barra es... Chomán no compiten entre ellos. Sí, 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 sí. Las cenas, que es otra de las grandes estrellas, del rastrillo, que están todas cubiertas ya, afortunadamente. Afortunadamente, están todas cubiertas, pero todavía podríamos meter alguna, alguna mesa más, sí, porque bueno, tengo la generosidad de los restaurantes, que si me paso en una mesa, tampoco hay problema. ¿Quién, este, aquellos que estén escuchando, y digan, oye, vamos a conformar un grupo, vamos a comprar una mesa para la cena, ¿a dónde se tienen que dirigir? Vamos a ver, para el jueves, día 9, es la cena ofrecida por el catering del Faro, el día 10, es ofrecida por el catering de Pablo Grosso, el sábado, es la cena de Oreca, que es una cena también muy divertida, porque allí van muchos grupos, de mantillas, de baile, van muchos grupos, ya eso, el escal, va muchísima gente del escal, ese es muy fácil de venderla, porque son por grupos, entonces son grupos grandes, y ellos ya se encargan de hacerlo. ¿Esas están cubiertas? No, no, todavía, todavía hay, porque, por eso te decía, gente que quiera participar, gente que quiera participar en una de las cenas, llamando al 956-22-17-13, 956-22-16-17-13, 22-17-13, incluso tenemos un móvil, que es el 630-321, 31-89-13. Pues todos aquellos que nos están escuchando, nos están viendo de cualquier punto, de Cádiz Capital, o también de la provincia, que quieran, tengan un grupo de personas que puedan reunir, ¿cuál es el máximo de grupo? Las mesas son de 10, pero hasta 8 personas pueden quedar bien en la mesa, y no hay por qué meterle a nadie extraño, porque eso es una de las cosas más importantes. Es también de verdad, naturalmente. Pues un grupo de 8, ahora que están ustedes escuchando y viendo, dirán, oye, pues somos un grupo de 8 familias o amigos, o de 10, que es el máximo que permite la mesa, que queremos asistir a una de las cenas, bien sean del jueves, del viernes o del sábado. Pueden pedir que le reserven la mesa, completa por favor, de 8 o de 10 personas, al 956-22-1713, o al 630-318913. Lo voy a recordar y repetir, 956-221713, 630-318913. Llaman y dirán, que soy fulanito de copas, que quiero una mesa para 8, una mesa para 10, para la cena del día, del viernes, por ejemplo, o del sábado, da igual, el precio es asumible y asequible para todo el mundo. el precio no lo hemos subido, son 35 euros. ¿Por persona? Por persona, 35 euros por persona, tiene incluida la entrada, que la entrada cuesta un... para todo el mundo, pero para las cenas no, están incluidas, y la verdad... Entradas a un euro, creo, ¿no? 1,50. 1,50 la entrada. 1,50. Por 1,50 puede ver allí un espectáculo, tomarte una cerveza a precio de... de súper barato, darte una vuelta por todo aquello, montar a los niños en los cacharritos de la feria, y pasar una tarde divertida. Divertidísima. Así que, aquellos que quieran, primero entrar, pero bueno, luego participar en la cena, no tienen que pagar la entrada, con los tickets de la cena, y pueden reservar para un grupo de 8, o para un grupo de 10. Todos los años, las mesas se completan todas, absolutamente todas. Sí, sí, las mesas siempre se completan todas, incluso hay personas que coge la mesa y después, por alguna circunstancia, no va, o da la fila cero también, que también hay, incluso mesas, no me gusta mucho, porque si no van y se queda la mesa puesta, sabiendo que, con su nombre y todo, pero bueno. Solo puede ocurrir también. Puede ocurrir, queda como donativo y también pasa algunas veces. Por supuesto que sí. El carácter social del rastrillo Nuevo Futuro, estamos hablando del rastrillo, de la parte, digámoslo así, la más festiva que tiene el rastrillo durante todo el año. Esto es la culminación del trabajo de un año al completo, a partir de que termine del día 13 del próximo lunes, se empieza a trabajar preparando el rastrillo del 2016, pero hay una labor importantísima de los voluntarios, de socios colaboradores, que durante todo el año trabajan por la labor, el importantísimo proyecto que lleva adelante Nuevo Futuro. Llega la hora de poner precisamente de seguir alimentando con lo que se obtiene, con los beneficios del rastrillo, seguir alimentando ese proyecto tan importante que tenéis y que lleváis a cabo. Sí, porque esto recae directamente en beneficio de los hogares y de los niños, en sí de los niños, porque sabes que la Junta de Andalucía subvenciona un 60-65% el gasto total que necesitamos para el mantenimiento de los tres pisos, porque teníamos cinco pisos, pero ahora tenemos tres pisos, hemos aumentado el número de plazas, que antes eran de seis niños y ahora son de ocho, pero tenemos tres hogares. En los tres hogares, pues el mantenimiento total de todo el gasto necesita, es imprescindible este refuerzo de este ingreso del evento para poder mantener todo lo que necesitan las tres viviendas, porque no solamente ya es el gasto de los niños de manutención, de ropa, colegio, actividades, sino también tenemos el gasto de los hogares que, como todas las casas, pues tienen deterioro, tienen el electrodomésticos que se estropean, hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar extras, que, bueno, pues como en todas las casas y la verdad es que el rastrillo es una inyección de optimismo y tanto material como de optimismo, porque sabemos que tenemos ese fondito en el que si hay una anomalía, hay algún imprevisto, pues podemos asumirlo con el día a día tenemos una economía austera totalmente que desde luego no se compra ninguna cosa que no sea verdaderamente imprescindible sin quitarle a los niños lo que necesitan, porque estos niños que están en los hogares necesitan como todos los niños, o sea, necesitan también en el verano hacer una actividad, necesitan una salida, necesitan un tiempo de ocio, porque es que los niños están escolarizados y en sus colegios viven con los compañeros en los que, pues igual, que salen de vacaciones, que van a sus campamentos, que tienen las excursiones de fin de curso y todo esto es un extra que la verdad es que con el rastrillo es para lo que lo utilizamos, ¿cuántos niños están atendidos en este momento por Nuevo Futuro? 24 24 niños que se van a ver beneficiados 24 niños en que corren a costa, por así decirlo, de Nuevo Futuro, dependen directamente de Nuevo Futuro, por tanto, el éxito del rastrillo, económico del rastrillo va a permitir porque con lo que se obtiene en el rastrillo, que no es todo lo que dispone en Nuevo Futuro, pero con lo que se recauda en el rastrillo, Jerónima, junto con la aportación de los socios colaboradores permanentes que tiene y eso, ¿da para mantenerlo durante todo el año? Bueno, da... Casi, casi, ¿no? ¿Solamente con el rastrillo? No, imposible, no, pero por eso digo... Tenemos la subvención es vital. Es vital, evidentemente. La subvención, esto es un complemento, tanto los socios como los donativos y el rastrillo en sí es un complemento para el gasto total, es complemento. Con esto no se podría de ninguna de las maneras tener en cuenta que tenemos 20, también 20 personas 20 20 personas trabajando que son asalariados y entonces... Eso hay que pagarlos, seguros sociales, etcétera, etcétera. Hay que pagar y eso es imprescindible. Los pisos tienen que estar atendidos por personas cualificadas y personas asalariadas que tengan un compromiso laboral. Y sean profesionales. Y sean profesionales y un compromiso laboral. Esto no se puede mantener con voluntarias porque, claro, el voluntariado, pues, el día que no puede ir, pues, no va. No, tiene que ser con personas que estén asalariadas y profesionales que sepan de lo que están hablando, que sepan de lo que tienen entre manos porque los niños llevan, pues, un seguimiento tanto de la parte escolar como de salud como de convivencia. Es imprescindible. Por tanto, para no hablar de cifras porque siempre queda mal, pero es importantísimo que ustedes participen en el rastrillo, que lo hagan de una u otra forma. Todo lo que se recaude en el rastrillo va a ir a parar directamente al proyecto Nuevo Futuro. Gastos mínimos, como bien dice su presidenta, Jerónima Galeano, tiene que haber gastos pero se reducen a la mínima expresión por aquello de que muchos a lo mejor pues hacen cualquier tipo de servicio y lo cuantifican pero luego no lo cobran. Y entienden que es una forma de ayudar a que estos 24 niños puedan seguir atendidos en los tres hogares, los tres... ¿Tres hogares? Son tres pisos. Tenemos tres hogares, sí. Tres hogares que están siendo atendidos esos niños. Ahí, por tanto, hay que sustentarlo, mantenerlo, hay que pagar los 20 profesionales que están trabajando con los pequeños. En definitiva, que es una gran, una excelente labor a la que yo diría que es todo, estamos obligados a contribuir y a ayudar naturalmente. Nunca mejor dicho lo del futuro, estos chicos, estos niños y niñas, son 24, son el futuro, son nuestro futuro de esta sociedad y ¿por qué no? Si ellos no tienen ninguna culpa en absoluto, primero de haber venido a este mundo, no lo han pedido y segundo, de encontrarse el mundo que les estamos dejando. por tanto, tenemos la obligación moral y material de ayudarlos en todo lo que esté en nuestra mano. Sí, y los resultados pues están ahí, se ven, es gratificante de ver por el comercio de Cádiz cuando pasa y ves a chicos que ya no tienen 18 años, que ya han salido, pero que están trabajando, que están en práctica o con contratos eventuales, pero bueno, tienen su primer empleo y están rehaciendo su vida, esos se han encontrado su nuevo futuro, esos sí lo han encontrado. Es así, por eso es importantísimo, digo, participar en el rastrillo nuevo futuro, 26 años ya, su cita con el verano en Cádiz, no se concibe el mes de julio sin el rastrillo, ¿verdad Jerónima? No, eso dicen muchos gaditanos, no hay verano sin rastrillo ni rastrillo sin verano. Rastrillo sin verano, efectivamente, y el rastrillo está aquí ya, empieza mañana, miércoles día 8, a partir de las 7 de la tarde, todos los días, a partir de las 7 de la tarde, mañana es la inauguración oficial, solemne, sencillo, pero solemne, con asistencia de autoridades, previsiblemente con la asistencia del obispo de la diócesis, 7, 7 y algo, será cuando oficialmente comienza a sonar la música, se enciendan las luces y comience, es en ese momento cuando tú respiras un poquito más tranquila. Sí, ahí hay un momento magnífico. En el que dice, ya está esto funcionando. Ya está funcionando y además el miércoles es el día para mí fantástico, porque como no hay cena, me puedo dedicar al patio, que es lo que a mí me gusta, el patio. Está con la gente. Está con la gente y ve que todo va bien y recibí a todas las personas que lleguen, que despedirlo y ve el primer contacto de cómo va evolucionando todos los puntos, porque ahí sí me puedo llegar a todas las barras, a la tómbola, a las tiendas y ahí es donde puedo ser un poco más simpática porque tengo más tiempo para atender a la gente. Después los días de la cena la verdad es que estoy más atada, estoy más en el círculo de la cena porque llega muchísima gente que hay que atender, aunque la cena tiene un grupo desde luego fantástico de colaboradores. Han hecho un grupo de tres matrimonios que se llevan maravillosamente, han hecho su grupo, lo pasan anoche de Abagusto, que eran las nueve y media de la noche y todavía estaban decorando el restaurante que este año ha sido, bueno, va a quedar precioso. Han hecho ellas todas unos jarrones y unas flores y unos tarros que han pintado para decorar todo aquello. El restaurante va a quedar precioso porque es que se lo han currado de verdad, ¿eh? Y anoche estaban allí todo como era José María Esteban, Santiago, Domingo Vázquez con sus respectivas mujeres decorando todo aquello y lo estaban pasando fenomenal de ver el trabajo que habían realizado y la idea que habían tenido. El restaurante que es al aire libre, como se pueden imaginar ustedes, que es en el patio del Baluarte de Candelaria en la zona más próxima a la Alameda, si no me equivoco, ¿no? Sí. Efectivamente, que es el lugar de lo... Bueno, el Baluarte es una maravilla, pero ese rinconcito de ahí pegado a la zona... el restaurante se llama restaurante Alameda. Alameda, efectivamente, o sea que está pegadito a la Alameda, ese rincon es una preciosidad del Baluarte de la Candelaria al aire libre y decorado por la exquisitez, el buen gusto, el compañerismo y sobre todo la solidaridad de estas personas que se vuelcan como todas, todas y cada una de las doscientas que van a trabajar a partir de mañana en este rastrillo de nuevo futuro. Y recuerden lo que nos comentaba su presidenta ahora que hace un momentito que bueno, que las cenas están ya prácticamente los tres días cubiertos, pero todavía hay opción y huequecito a montar alguna mesa más. Si lo quieren hacer en mesas de ocho o de diez, pero completas, por favor, son de ocho, de ocho, o de diez o de diez, y ustedes tienen un grupo de amigos, un grupo de familiares y quieren, están pasando unos días de vacaciones aquí en Cádiz o en cualquier punto de la bahía cerquita, pues que pueden formar parte de una de esas mesas, de una de esas cenas que de forma totalmente altruista se den el restaurante El Faro, El Aljibe y Horeca y los beneficios de la cena irán a parar a nuevo futuro, van a pasar realmente de forma inmejorable allí en el Baluarte. Para poder reservar las mesas tienen que llamar al 956-221713 o al 630-318913 le van a tomar nota de la reserva ocho o diez personas y dicen ustedes el día en que quieren, bien jueves, viernes o sábado y ahí está la Jerónima que lo va a organizar todo de maravilla, meterá la mesa donde parece que no va a caber, ahí va a haber una mesa seguro, ¿a que sí Jerónima? Segurísimo, suele ocurrir. Sin duda alguna va a ser como siempre un éxito tremendo esta nueva edición del rastrillo Nuevo Futuro, todos los años lo es y también lo será este año, seguro, y se conseguirá más o se conseguirá menos, pero se habrá conseguido un objetivo que es el de estar presente un año más, el de poder seguir vivo con este fantástico proyecto de atender durante todo el año a 24 niños que dependen directamente de un precioso proyecto llamado Nuevo Futuro. Ahí está ese tren avanzando, el tren de la ilusión, el tren del trabajo y del esfuerzo de voluntarios como por ejemplo Jerónima y muchos que van conformando esa vía del tren en el que saliendo de ese oscuro túnel van siendo de alguna hacia un camino en el que el color, la risa, la educación, la alegría y la salud sean las premisas que sean las que imperen en la vida de estos pequeños. Creo que realmente importa, Jerónima. Sí, qué bien lo has explicado. Bueno, vaya, muchas gracias. Da gusto de estar aquí contigo porque desde luego lo que no se me puede ocurrir lo veo en tus palabras. Porque vosotros inspiráis y el trabajo os envidio de verdad y el aplauso lo merecen personas como Jerónima, presidenta de Nuevo Futuro y el montón de voluntarios que no importándoles ni horas, ni calor, ni trabajo, ni nada, se pasan horas y horas y horas preparando el rastrillo, pero lo más importante no es el rastrillo que sí lo es, es el trabajo de todo el año que desemboca precisamente en este rastrillo. No lo olviden, a partir de mañana día 8 hasta el domingo día 12, márquenselo en la agenda, ir al rastrillo Nuevo Futuro, baluarte de la Candelaria, la línea 2 y la línea 3, creo que la 2 y la 3 paran justamente en la puerta, no lo van a tener ningún tipo de problemas y si viven por el centro se le hagan un pasadito muy tranquilamente por vía Murguía, por amor de Dios o por la parte de atrás llegan directamente al rastrillo. Todos los caminos llevan al rastrillo. Sí, y ayer me hacía gracia porque estaban todas con el calor tan tremendo que hace, el calor que hace, trabajando allí como fiera y todas decían, no, para el año que viene lo vamos a hacer esto de otra manera, para el año que viene y yo, bueno, vamos a ver, terminar este que todavía no han pensado y no penséis ya ahora en el que viene, eso muestra la ilusión y el entusiasmo que ellas tienen y que no les cansa ni les duele el trabajo que están realizando. Felicidades Jerónima, de verdad, felicidades por el excelente trabajo que lleváis a cabo y porque un año más y a partir de mañana día 8, a las 7 de la tarde, el rastrillo de Nuevo Futuro estará de nuevo funcionando para acoger a todos que son muchos miles de personas los que pasan por allí cada año. Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación tanto escrito como televisión como radio porque sin ellos tampoco podríamos hacer esta difusión tan grande que nos prestáis. Es nuestra obligación. Y todos los medios la verdad es que tenemos nuestros conocimientos y nuestros corazoncitos en cada uno de ellos que siempre en esta fecha y durante el año también para cualquier evento o cualquier cosita que hacemos nos llaman y nos dedican este rato y para nosotros es importantísimo porque es un medio pues claro para poderlo difundir de manera expansiva. Eso es como digo nuestra obligación los medios de comunicación de Cádiz y este particularmente que es una empresa pública es de todos los aditanos y los temas sociales a mí particularmente y este programa que dirijo y que presenta tengo especial predilección por los temas sociales para que la gente sepa qué es lo que se hace en Cádiz y aditanos qué es lo que están haciendo y lo hacen trabajando y pensando en los demás gracias por haber estado aquí Jerónima por este fantástico cartel de Salvador Solórzano al que le enviamos un cordial saludo y que no va a ser nada de ese pequeño contratiempo que ha tenido Salvador estará bueno esta tarde y mañana ya se mete a vivir allí en el rastrillo también claro también vivimos allí hasta el lunes que viene estamos allí todo el día no hay más remedio va a ser un éxito seguro gracias Jerónima y felicidades muchísimas gracias a todos vosotros en particular a ti Guillermo muchas gracias a vosotros un minuto ya son dos los que pasan de las 10 de la mañana no lo olviden a partir de mañana día 8 7 de la tarde a partir de las 7 de la tarde inauguración oficial del rastrillo nuevo futuro que son ya 26 años los que cumplen Cádiz a partir de ahí hasta el domingo 5 días para colaborar para pasarlo bien para divertirnos pero sobre todo pensando en lo que estamos haciendo que es en favor de 24 niños que mantiene el proyecto nuevo futuro en nuestra capital vamos con un poquito de música con lo último de Manolo Tena y esta es su princesa azul que está batiendo y que está pues ahí en lo más alto de todas las listas de éxitos de música en el momento hasta ahora